...en la industria magia, o bien sus hijas. Mencionaron que el Día Internacional de la Mujer será un pretexto para visibilizar ante el mundo el problema de la violencia en contra de la mujer en Ciudad Juárez. Tuvimos un programa con la vocera de la Fiscalía Especializada de la Mujer en Ciudad Juárez. Nos dice que desde el 2012, que fue constituida hasta el 2017, solo se han reportado 440 casos de acoso sexual y la minoría de ellos provienen de la industria maquiladora, que es donde más se ve este problema. Este paro internacional de mujeres iniciará en punto de las 5 de la tarde, el día 8 de marzo en las calles 16 de Septiembre y Colombia, para iniciar una marcha hacia la zona centro, en donde realizarán diversas actividades en pro de la mujer. De allí algunas partirán hacia la ciudad de Morelia, Michoacán, para participar en el primer encuentro internacional artístico, cultural, deportivo y político de mujeres, convocado por mujeres zapatistas en Ciudad Juárez para Noticias.